Tras varios días de incertidumbre, rumores y fotos sospechosas, parece que finalmente, tal y como se venía anunciando, Justin Bieber y Selena Gomez han vuelto. Aunque lo estaban manteniendo en secreto, Justin no ha podido guardárselo más y ha colgado una foto en Instagram sin camiseta en la que Selena, muy tierna, le abraza por detrás. Junto a la foto, Bieber ha escrito una declaración de amor. Nena, tú eres mi máxima inspiración, la que siempre viene y me abraza. Las sospechas comenzaron cuando la actriz viajaba a Noruega hace unas semanas para pasar unos días con el cantante. Allí les vieron juntos y muy acaramelados. Poco después, el canadiense subía una foto a Instagram con Selena que acto seguido borraba y ahora esta, con declaración de amor incluida. Aunque no es una confirmación en toda regla de su relación, no puede estar más claro. Estos dos no pueden estar separados. Esperamos tener pronto nuevas noticias sobre ellos y volverles a ver juntos de nuevo.